¡Hola! ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo la señora Lety, la cocina de Lety, cocinando con Lety, esa soy yo, amigas. Señores, quiero mandarles un saludo a mucha gente, a toda mi gente salvadoreña, un beso para todos ustedes. Quiero decirles que una persona me dice, ¡salúdeme, salúdeme! Tiene muchos seguidores que son salvadoreños, también señores, así es que un beso para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal. Y hoy es de noche, déjenme decirles que son las 8 de la noche y estoy cocinando. ¿Qué les parece? Como siempre aquí, en la cocina de Lety siempre se cocina, señores. Miren, hoy le voy, estoy haciendo uno de los más licuados a mi hijo y a mi yerno, por cierto, que lo tengo aquí, este, dándole vuelta a un atolito de vainilla que estoy haciendo. Él no quiere salir en la cámara, señores, ¿está bien? Dice que él no es artista para salir en la cámara. Les lo respeto, pero me está ayudando a menear el atolillo por allí. Pero bueno, quiero compartir. Mi hijo pequeño, Moisés, uno de los que me tomó un video, me dice, mami, hazme un licuado, quiero un licuado. Lo que no sabe este niño es que le estoy haciendo un licuado riquísimo, señores. Miren, este licuado que yo le estoy haciendo consiste en leche, en bananas, en un huevo, hielo. Ay, señores, por Dios, ¿cuál mantequilla? Para nada. Este es crema de cacahuete, señores. Miren, yo tengo, quiero contarles algo. Yo tengo una seguidora que le encanta como yo cocino. Pero hay una cosa, ella en cada video me corrige mis palabras, mi modo de ser, no se machuca, si se machuca, se aplasta, no se aplasta. Pero, ¿sabes? Yo sé que te gusto. Yo sé que te caigo bien en el fondo y, ¿sabes? Cada vez que me corriges, lo tomo en cuenta. Ya no me estoy enojando ni siquiera con mi hija, porque no me estoy corrigiéndome. Pero miren, esta es crema de cacahuate y lo que yo ya he hecho aquí, yo ya he puesto una tacita de leche. Voy a poner la segunda. ¿Sí? Como ven, son grandes. Aquí, pues, todo es grande, señores. Aquí son dos vasas grandes. Ya le había echado dos. Le voy a poner una más, que sería la tercera, grande. Le puse tres bananas, que ya se las puse, señores. Lo que no le he puesto es huevo. Le vamos a poner un huevito para que esté bien nutritivo. Y un poquito de hielo. Un poquito, no le pongan tanto con eso. No le pongo azúcar, señores, porque con esto es más que suficiente. Y vamos a molerlo. Ahí, señores, miren, este licuado es nutriticísimo. Mi hijo hace mucho deporte, señores. Y como a él no le... Aquí hay un secreto, miren, el huevo es lo mejor que le pueden dar a sus hijos. Ya sea en almuerzo o en la tarde, a la hora que sea. Para mí, este tipo de licuados son nutritivos, son buenísimos. Y hay que ingeniarnos, señores, para darle a nuestros hijos lo mejor. So, miren, aquí yo ya lo tengo. Lo estoy vaciando, como pueden ver. Pues son cantidades grandes, porque hasta mi yerno quiere. ¿De qué les parece? Hasta mi yerno quiere. Acuérdense que déjenlo, déjenlo este moler como un minuto, por favor. Porque la pina barra adapta a ser espesa. Acuérdense. Y además yo le puse como tres cucharadas grandes. Y miren nomás lo que le pongo para que se les antoje más. Miren. Yo les pongo un poco de whipped cream arriba. Yo le pongo whipped cream arriba. Y ya sabrán, señores, que esto lo devoran, pero en lo más pronto. A ver, vamos a probar este riquísimo. A ver si les gusta, señores. Esto está riquísimo, señores. Adelante, háganselo a sus hijos y espero que les guste.